EN EL CAPITULO ANTERIOR Algo me tengo que estar dejando Hola campeón Y seguimos pa'lante Oye, 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 hermano Customer Service Vale, ¿dónde está Customer Service? Tukatai Esto es, no, esto es oficina Entrada principal Mira la otra fulana aquí Customer Service, vale, está aquí delante Ah, no tengo el mapa todavía, vale, vale, vale Vale, está justo delante Mucho cuidado con la señora polla que está justo ahí Y ahora que acaba de irse pa' ese lado Yo, de pana Muy de pana Este ticket no funciona Dice, bueno para entrar a la barra de la barra Upgrade opciones disponibles en el servicio de clientes Creo que me había visto, eh También bueno para un premio gratis de Glamrock En cuanto a la venta Me pregunto cuál es el premio gratis Vale, estamos en Customer Service prácticamente, ¿no? Vale, yo estoy aquí detrás Customer Service es aquí delante Yo no, hermana, yo no No sé si estoy donde tengo que estar o me he perdido, eh No, es ahí creo Me acabo de pegar un portazo en la cara, chaval, que me está doliendo todavía Esto es cocina No sé si estoy yendo pa' donde tengo que ir, eh Lost and found Nope Desde luego ahí no es Pero ya que estoy Voy a seguir, eh Se me ha salido del, perdón Que he quitado las El manager Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón A ver A ver, es arriba creo, pero Ya que estamos Vamos a mirar aquí, ¿sabes? Estoy de pie, ¿no? Sí Ah, te lo pone aquí, que es que me ha sonado WTF, qué susto me ha dado cuenta Que has tome el Service Vale, 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 vale Puta madre, pues ha sido de coña, en verdad No había otro bolso por aquí, en el custom Te puedes esconder aquí dentro Omega LOL Un carrito de niños, WTF Aquí es lo que había visto Creo que era este Espérate ¿Dónde estás? Escondido como un cabrón A ver, déjame despedir, mira a ver Hola Dave Deberían despedir a Dave Es horrible Hola Dave Deberían despedir a Dave Ok Vale, 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 vale Estoy en Customer Service Let's go Aquí una... está Y si me ve... ¿Me puede ver a través de la...? Es que me da mucho canguelo esta perra, eh Sí, porque antes me ha visto encima del... Por encima de la mesa y ha tardado poco en venir a mi habitación, ¿sabes? ¿Dónde se puede actualizar esta mierda del Customer Service? ¿Aquí? ¡Tú sí! Muy... muy bajito O es ahí, ahora, puede ser ahí, eh Aquí No jodas, hermano, en serio Tienes ganas de Glamrock Tienen muchas bebidas, knickknacks y dos padres ¿Really, tío? Ahora tengo que... ¡Pero si soy un niño! ¿Qué voy a piratear? ¡Trozo de mierda! ¿Dónde está la tienda de regalos, tío? ¿Es esto de aquí? ¿O es esta la tienda de regalos? Regalos, vale Estaba ahí pegado antes, tío Porque esto es el tal y aquí está... ¡Vale! Sí, es el mostrador que pasaba antes, ¿no? Si no me equivoco No, era este El mostrador Ese es arriba, pero por el otro lado ¡Fuck! ¡Está la señora polla por ahí! ¡Sí! Joder, macho Prefiero ni esconderme aquí, así de cago te lo digo Wow Lo que tú digas, hermana Dime, por favor, que no va a entrar aquí Te puedes ir, trozo de mierda ¿Dónde estás? Muy lejos de ti Lo más lejos posible Me voy a tener que pasar Uff Ahí está la tienda de regalos Whatever you say, baby Me valía mucho también poder ver Un poquito, ¿sabéis? Un poquito Un pixel de info, tío Creo que se ha ido para abajo Sí, se ha ido para abajo ¡Ay! Me he dejado el bolso ese No tengo que cogerlo ¡Qué cerquita ha estado eso, pa! ¡Qué cerquita estuvo eso, pa! Miedo me da de que aparezca Pues es que solo hay uno, tío Es que solo estoy con la señora polla Ya estoy cagado Y cuando estén todos me voy a vamos Vale, eso es lo que tendré que coger Quiero ver si hay algo más No parece Vale, eso es lo que tendré que coger Quiero ver si hay algo más ¡Mister Hippo! El chapas Lame ¡Mmm! ¡Estoy desgraciado, Gregory! ¡Estoy realmente desgraciado! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah, puta madre! He hecho una... vale ¡He abierto la tienda! ¡Ahora puedo entrar! Vale, vale, con calma ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que ir a piratear? ¿Ahora tengo que volver a piratear la máquina? I mean... Oh Que sí, que te pides Putos cupcakes Vale Quiero hacer una cosa antes de nada Por aquí no puedo salir, ¿verdad? ¡Ah, sí puedo! Vale, antes de nada Voy a guardar, hermano Eso es segurísimo Por lo que pueda pasar Por lo que pueda pasar Porque quiero coger esa bolsa, ¿sabes? Quiero mi bolsa, quiero mi bolsa Tengo un mensajito, tengo un mensajito Vale Dinero fácil El niño que trabaja aquí antes Me dijo que podía volverlo a la máquina Y los billetes con imanes ¡Ehhhh! ¡Vale! Pues ya está, ya me lo has dicho todo Pues hay que volver con los imanes A la maquinita A ver, cuidado que esta fulana está por aquí Acabo de bajar, pues ya está Me pi... Me pi... Yo no Gracias, estoy servido He comido ya hoy A tope Todo bien Me pi... Me piro de aquí Tengo una máquina que hackear Con un imán No puedo entrar en Lost and Found ¿No? Toma Imán de Mr. Hippo Ahí está, error, puta ¡El magnético ha agarrado la máquina! ¡Oh, hombre! Ahora es algún tipo de pasión de día ¡Eso es buena noticia! Te encuentro en el día La entrada está en el segundo piso de la balcón Segundo piso de la balcón Por cierto, no he abierto Esta tienda Lo cual es importante Porque me habría ahorrado una vuelta Que te cagas de grande También Usa el pase de tarde para entrar en la guardería Vale, la guardería ¿Dónde está? La guardería El Daker El Daker Creo que es guardería, ¿no? Tunel Kids Cove Esto puede ser, ¿no? En el balcón de la segunda planta El balcón de la segunda planta Vale Ah, regalos superiores Regalos inferiores Vale, vale, vale Tiene que ser este, supongo A ver, puedo entrar por aquí En verdad Vale Vale Menos mal que no tenéis oídos, colega Vale Vale, va a subir en brevas Super Daker Daker, 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 Daker Daker, Daker Eso, eso, eso Ole Pa, pa Dale, pa Tiene un punto de guardado o algo, pa No hay ningún punto de guardado, pa Pa Si aquí tiene pinta de que va a haber otro, tío Un punto de guardado, pa Un punto de guardado, pa Quiero un punto de guardado, pa Mi hijo nunca ha tenido problemas de sueño para otro lado de una noche en la guardería se niega a dormir con las luces apagadas Y cuando le dejo encender las luces Moja la cama Me das tú cuando se van a apagar las luces Y me voy a cagar, ¿verdad? Le estoy viendo venir ¿Puedo subir aquí? Yes ¡Punto de guardado! Wow, lagazo Va a dar un lagazo, eso es que va a pasar algo Si da lagazo es que algo se viene Es que está cargando algo Solo quiero el punto de guardado, pa Solo quiero un punto de guardado, pa Solo quiero el punto de guardado, pa Vale 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 Se va a abrir aquí Dos y media Bien En la mesa de seguridad de la guardería Que pasillo más largo Este pasillo está gritando Corre No puedo salir Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Tú, tú Qué mala pinta Qué mala pinta, hermano Esto es un sitio terrible Lleno de escondrites y escondrijos Ay, Dios mío Ay, Dios mío No quiero bajar ahí No quiero bajar ahí, tío No quiero bajar ahí Va a esperarme a alguien al final Tú lo sabes Yo lo sé Yo no quiero estar aquí Y por qué ¿Quién coño eres tú? Oh, shit Se está viendo todo bien La cámara bien Todo bien Voy a hacer algo para distraerme un poco Voy a relajarme Voy a ver que todo se ve estupendo Todo bien Se me ve bien Todo perfecto Bien, vale Qué puto susto, coño Vale ¿Qué te folle un pez gigante, hermano? A mí déjame en paz Déjame vivir Y verás cuando se apaguen las luces Nos vamos a reír todos Un generador ¿Por qué hay un generador aquí? ¡Qué susto me ha dado, hijo de puta! Vale, se puede ir por arriba también aquí, ¿no? Vale Dejar las luces encendidas Ahora mismo no me está diciendo nada de que apague ni nada ¿Vale? Pero sí que en algún momento Esto va a ser para algo ¿El qué? No lo sé Pero obviamente para algo Vas... ¡Eh! Punto de guardado Cosa de coger cosas Vale, vale Solecito mío Oh, sole mío No me jodas No me jodas ¿De acuerdo? Tú no me has visto Sí, sí ¿Qué me ha visto? El soplapollas ¿Y cómo coño paso de este pavo, tío? Joder, qué chapas eres, ¿no? Aparte de ser feo de cojones Con las luces apagadas tienes que ser horrible, hermano Sí, suéltame Ya me puedes soltar Campeón Ya, ya Deja de mirarme Hijo de puta Vale, tengo que llegar hasta el final ¿Y puedo llegar solo de una? Voy a intentar ¿Qué? Pulsa y mantén pulsado Para recargar la interna Pero cuidado A veces tardará en cargarse ¿Qué le pasa a este pavo, hermano? No puede pasar Yo voy a guardar Voy a aprovechar Vale, aquí se recarga la linterna Ok, ok Vale Y me estás diciendo Que seguramente a este pavo Le tenga que Alumbrar con la linterna ¿Verdad? Vale Seguramente tenga que Recargar O sea, que apuntarle con la linterna Coge la insignia de seguridad Y tener acceso a través de las puertas de seguridad De numerada de niveles Se registra en el Fastwatch Vale, cada cabeza es una Es un nivel Ok No No Hijo de puta What the fuck are you doing, bro? Y una polla que te coge Hostia la puta Linterna, linterna, linterna Por favor y gracias Grateri No sé lo que ha hecho Pero las luces están en el día Tienes que encontrar Los generadores de backup Y los turnos Están en las estructuras de juego Los niños Deben ser divertidos Y pasar tu tiempo Bueno, no sé si la puta luna Sube A Arriba Igual que el sol Cinco No jodas, hermano Son un huevo Fuck Una linterna Se acaba con la polla Tío Me vas a matar Vas muy lento, en verdad Y si me meto aquí dentro Me sigues He vomitado Venom Vale, las torres son casa Eso está bien saberlo O eso creo O quiero creer Ok Eso hacen tres Esto creo que une con el de al lado Lo cual sería magnífico Hijo de puta Que susto me ha dado eso Creía que era la puta luna Justo haciendo el knock-knock ¿Sabes? Este sitio Yo de pequeño hubiera sido Super feliz en un sitio como este Te lo digo tal cual Me gustaría recargar la linternita Me queda algún generador Por este lado Fijo Aquí justo Debajo de mí A ver Como paso Ahí Para darle A ese penco A ser posible Sin bajar Que me da mucho miedo Vale ¿Cómo coño Llego ahí Tío Ese túnel azul ¿Y ese túnel azul A dónde coño va? Fuck Es este túnel azul ¿Verdad? Esto ya está dado Es este, ¿no? Siguiendo el cable Siguiendo el cable Siguiendo el cable Perfecto Y me queda uno Que no sé dónde es No he visto el cable Me queda uno Que no sé Tendría que ir ahí A recargar la linterna Porque estoy bajo mínimos Fuck Este ya está Es que no he visto No será el primero Que vi, ¿verdad? El que me queda Porque sería bastante gracioso Pero creo que no es ese Me atravieso el tubo Tu madre la gorda Ahora no, tío Por favor, ahora no Aquí te pilla Aquí no te pilla, ¿no? Error No puedo ni guardar Acuéstate y sudad Mierda Déjame en paz ¿Eso está encendido? Sí Vale, este No está encendido Ese generador Creo No Déjame 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 Por tus muertos Pisaos No sé dónde está El último, ¿eh? No sé dónde está El último puto generador Hermano Y lo estoy pasando Muy mal Va muy rápido Ahora Ya le he dado A este Ya le he dado Ay, qué pena Qué pena Hermano Fuck Vale Voy a hacer Voy a buscar los generadores Ahora, ¿sabes? Tranquilamente A ver si espero acordarme Espera acordarme, hermano Espera acordarme Corre un poquito, campeón La polla que te corres Gilipollas Qué susto me has dado De verdad Vale Espero que no se me olvide Cállate, cállate un mes Me estás poniendo muy nervioso Me estás poniendo muy nervioso Cállate Y espero que después de este puto No tenga que volver a verle Porque me va a poner muy, muy, muy nervioso No, no ¿Por qué would you do that? Likeson, Likeson I've warned you I've warned you Vale, espero no encontrármelo de frente otra vez Me estoy meando como un cabrón, hermano It's past your bedtime You must be punished 99 Creeree, I do not know what you did But the lights are out Clean up, clean up La avenida por mí De frente, no De frente, no Por favor, de frente, no Era por el tubo No Más para arriba Más para arriba Más para arriba Eso es, eso es Más para arriba Más para arriba Más para arriba Más para arriba Vale, no voy a darle a ese Porque se pone más cabrón luego Así que voy A meterme aquí Me doy al tercero Subo, subo, subo Me doy al cuarto Voy al final Bajo Cojo el túnel Subo, 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 subo Y saca placa A chuparla Menos mal Hermano Porque no veas El mal rollo Que da la puta Lunita Voy a recargar la linterna Antes de nada Voy a guardar Tranquilamente Voy a echar un Meo También Te juro Que de los nervios Tengo la vejiga Chaval Terrible Terrible La tengo Vale, el solecito se ha ido Voy a aprovechar Y voy a mirar por aquí A ver si hay algún bolso O un algo Nada No sé por qué Una de estas torres Me da que va a haber algo ¿Sabes? Ojo Sabía yo que algo iba a haber Sabía yo que algo iba a haber Ojo Puta madre Hermano Pues eso que me he llevado Voy a mirar si hay alguna más El otro lado Yo pensaba encontrar un bolsito De esos coleccionables De mierda Pero oye Que si me encuentro esto Mejor que mejor Ojo Como mi estantería Llena de mierda Easy bro Easy bro Easy bro ¡Gracias!